Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué te ech cuentas? Un podcast sobre tecnología en el que contamos con invitados de renombre en este sector. En este episodio contamos con la presencia de Chema Alonso, un reconocido experto español en ciberseguridad. Es conocido por su trabajo en el área de hacking y ciberseguridad informática y también de su capacidad para divulgar sobre temas bastante complejos. Ha sido Chief Data Officer en Telefónica y es fundador, entre otras cosas, de Eleven Path, una spin-off de Telefónica dedicada a productos de ciberseguridad y también MyPublicInbox, una nueva visión del correo electrónico para poder contactar con cualquier persona. También es conocido por su presencia en las redes sociales, televisión y en blogs, donde comparte conocimientos y experiencias en el ámbito de la seguridad informática. Hoy nos acompaña desde su despacho en Telefónica y estaremos comentando durante la próxima hora sobre varios temas, en concreto y principalmente sobre su trayectoria, como estudió ingeniería informática, se fue interesando por la ciberseguridad y acabó ampliando sus estudios hasta lograr un doctorado en informática. Por supuesto, hablaremos de las diversas tendencias que existen en ciberseguridad, todos los proyectos que ha ido creando y, por supuesto, hablaremos sobre inteligencia artificial, la evolución que ha tenido durante todos estos años, su interés particular en las inteligencias artificiales generativas y sus predicciones de cara al futuro. Sin nada más, te dejo con la entrevista y espero que te guste mucho el podcast. Hola, Chema, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por aquí. Bueno, nada, Carlos, un placer. Ya te vi ahí en Open Expo y pasaste ahí corriendo y no me dio tiempo a saludarte. Ya estábamos a tope. Tú terminabas una charla, yo empezaba otra y al final esto es así. Pero bueno, tenemos este ratillo aquí para la charla. La vida del feriante, la vida del feriante. Sí, eso es lo que decía yo cuando estaba en Google de Developer Relations, pues es un poco eso, ¿no? Un poco feriante somos de un lado a otro. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Bueno. Pues nada, quería conversar contigo así un poco, que nos contaras cómo ha sido tu trayectoria, porque, bueno, lo poco que sea así es que has sido MVP de Microsoft un montón de años. Yo solo llevo dos. A torce, a torce. Ya daba la vuelta, ¿no? Los discos. Sí, 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 ya daba la vuelta. Sí, sí. Bueno, Microsoft es una compañía en la que me acerqué muy joven en mi vida, por casualidades de la vida y, bueno, pues empecé en el área de seguridad informática en aquel entonces, cuando Estonevía era una disciplina muy joven, estaba creándose esta profesión y este mundo. Se hablaba de los primeros CISOs en aquel entonces. Y, bueno, pues la faceta esta de dar charlas, de comunicar, de formar y demás, se encajaba muy bien con el programa de MVPs, que es al final lo que se busca, ¿no? Busca gente que comparta su conocimiento con las comunidades técnicas. Y yo hacía eso, así que, pues, fantástico. Y luego, pues, bueno, ya conoces a la gente que hay en la comunidad de los MVPs, gente fantástica, muy abierta, que comparte mucho, con muchas ganas de hacer cosas, muy alegre. Y lo pasé de maravilla. Hacía de todo en aquellas cosas. Hacíamos unos eventos para los MVPs donde yo me disfrazaba de cualquier cosa. Eran víticos, ¿no? Tengo uno en lo que nos disfrazamos de rusos, en otro nos disfrazamos de Darth Vader, en otro de fantasmas. Luego hice un calendario tórrido que puse a los MVPs desnudos. Así que te libraste. Con los bomberos, ¿no? Exacto. Luego cogimos, hicimos un calendario tórrido que eran MVPs de Microsoft y el dinero era para, ese creo que era para la Asociación Española contra el Cáncer o la Cruz Roja. Y lo hice dos años, uno con hackers y otro con MVPs de Microsoft. Y además era, joder, tú ibas luego, claro, tenías que venderlos. Y yo iba vendiendo los calendarios de hombres desnudos en eventos, en conferencias, y los asistentes me decían, ¿pero para qué quiero yo esto? Y digo, ¿valdrá mucho el futuro? No, es una buena causa. Claro, claro. Digo, bueno, hoy en día las fotos esas mías que salgo ahí en paños menores están por internet. No he podido borrarlas. No he podido hacer la limpieza de historial. Bueno, ahora la gente que escucha este podcast ahora va a ir a buscar fotos, calendario, torrido, chema lo oso. Va a haber un pico ahora en Google Trends, va a estar ahora ahí, chema alonso, desnudo. No, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Qué bueno, qué bueno. Claro, sí que nada. Y entonces, ¿tú estudiaste informática? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo empecé muy joven. Con 12 años empecé a programar en una academia de barrio que se llamaba la Academia Rusa, ahí en la calle Barcelona de Móstoles. Y empecé muy jovencito. Me junté con amigos que tenían también esas inquietudes. Es verdad que luego con 17 años pasé un año que no recuerdo de mi vida porque lo dediqué nada más que, pues eso, a quemar la juventud. Y luego con 18 años entré a la universidad. Antes de entrar a la universidad había estudiado muchísimos lenguajes de programación. Había estudiado programación en C, en Pascal, en Cobol, en Logo, MS2. También había estudiado programas ofimáticos como el Symphony, el Lotus, 1, 2, 3, el Harvard Graphics, que era el equivalente a PowerPoint en aquel entonces. Y me gustaba mucho programar en aquel entonces era lo que me gustaba. Con 18 años entré a la universidad, empecé en la Ingeniería Técnica e Informática de Sistemas, en la Politécnica, en la Escuela de Vallecas, la de Santa Eugenia. O sea, estuve tres años más un año de proyecto allí y luego me puse a trabajar. Volví luego a la universidad con 30 años. En este caso volví a la Rey Juan Carlos y estuve tres años para hacer cuarto y quinto. Y luego otro año más para hacer el proyecto de carrera. O sea, que estuve tres años más. Luego estuve otro año más haciendo el máster de tecnología de sistemas informáticos y redes de comunicaciones. Que estuve otro año para hacer ese máster. Y luego comencé el doctorado, que fueron cuatro años de doctorado. Así que empecé con 12 y con 38 acabé mis estudios reglados. Bueno, no, pero si sacaste la técnica ya tenías ahí ya algo. Sí, pero bueno, yo he estado estudiando siempre y aparte me he sacado certificaciones, me saqué el CAP, el curso de acreditación al profesorado también. Estuve dando clases en un instituto de secundaria. Qué guay. Bueno, yo siempre intento estudiar, todos los años intento estudiar. Con 13 años me apunté para sacarme el título de contabilidad por la Comunidad de Madrid y me examiné en la Plaza de la Villa en aquel entonces para sacarme el título. O sea, que he estudiado toda la vida, Carlos. Sí, no, pero es que esta profesión es lo que tiene. No te puedes quedar con lo que has aprendido en los tres, cuatro años de carrera. De hecho, yo lo que aprendí en la carrera sí es una base, pero al final todo lo que uso a día de hoy lo he ido aprendiendo por el camino. No a lo mejor de forma arreglada, pero es así. Lo que dices tú también, yo creo que ya cuando crecemos a ti te pasó, tú terminaste la carrera, te pusiste a trabajar, pero luego dices, voy a seguir un poco, ¿no? Porque a mí también me pica un poco hacer algún día algún máster y con opción hacer algún doctorado, pero bueno, todavía no encuentro el tiempo para ponerme. Bueno, hay que hacerlo. Yo creo que hay, tú hablabas de que has estudiado cosas en la universidad que son la base. Yo creo que todo lo que estudié en la universidad lo he acabado utilizando. Yo estudié algorítmica, yo entiendo cómo funcionan las estructuras de datos, pues por qué es mejor tirar contra una base de datos y por qué es más eficiente a tirar contra una base de datos que tirar contra un fichero directamente, a pesar de que pones una capa intermedia, ¿no? Que la gente le puede extrañar. Y esas cosas las entiendes porque has estudiado cosas de base. Hay cosas que se aprenden aprendiendo, que tienes que ir y dedicarle tiempo a leer el porqué de las cosas, por qué funciona un algoritmo de stable defasion, cuál es el problema que tienen los LLMs en el alineamiento, por qué la teoría hace que eso sea así. Y luego hay cosas que se aprenden haciendo, ¿no? Que es lo que tú dices, cosas que vas a... Tú debes saber mucho de teoría de inteligencia artificial, de LLMs, etcétera, pero si luego no sabes utilizarlo, integrarlo en tus aplicaciones, etcétera, y sacarle el máximo de partido, pues te quedas a medias, ¿no? Entonces yo le recomiendo a todo el mundo que vaya, haga cursos, que aprenda, que escuche podcast, videoconferencias, que vaya a las conferencias. Ir a las conferencias es uno de los mejores estudios que puedes tener, ¿no? Asistirte a un ciclo de conferencias y escuchar, aprender de la gente, charlar con otros que te cuenten sus problemas, etcétera. Y luego hacer muchas cosas, ¿no? Que es la otra parte que tú dices de lo que haces todos los días, pues es cosas que están muy cercanas, son de hoy, soy de ayer, ahora acabo, antes de esta reunión, que estoy en mi despacho, estoy en mi sitio, aquí con mis dibujos y mis ordenadores y mis cosas, pues acabo de tener una reunión rápida con mi equipo de Ideas Locas, y los proyectos que estamos haciendo, hacia dónde estamos llevando la investigación, y son cosas, como tú dices, de ayer, o sea, que no son de cuando he estudiado en la universidad. Claro, y ahí es muy bueno lo que dices tú de las conferencias, porque es gente que está pegándose o trabajando con ello a diario y te puede contar cosas más, no tanta teoría, sino ya más práctica. Y también lo dices de hablar con la gente. Cosas que a lo mejor, Carlos, que tú no estás buscando, ¿no? Porque si tú ya estás buscando un conocimiento, estás predestinado, ya tienes que saber algo de eso, ¿no? Y de repente vas a una conferencia, además las conferencias, como ponemos los títulos los ponentes, ¿sabes? Que mi gato se llamaba Ramón, ¿no? Yo recuerdo que yo, títulos de charlas mías, pues había una que se llamaba It's only rock and roll, but I like it, ¿no? Es solo rock and roll, pero me gusta. Y la gente que venía a esa conferencia diría... No sabía de qué iba a ir la cosa. Me va a contar aquí este tío, ¿no? Y luego, pues hablaba del ataque de Dirtitude que obligó a Apple a cambiar la seguridad de iPhone gracias a ese ataque que nosotros pusimos, ¿no? O la de owning bad guys and mafia using JavaScript bonus, ¿no? Entonces tú vas a un ciclo de conferencias que tienes una agenda con 8 o 10 ponentes y la gente te trae conocimiento de áreas que en tu mapa todavía no lo has descubierto, ¿no? Es como el mapa este del StarCraft o del WarCraft, que aquí está en negro. O sea, y que realmente llegó por... Está, todavía no está ahí explorado. Sí, sí, yo eso me pasaba a las primeras meetups y tal que iba, me pasaba eso, que claro, hablaban de cosas y yo me parecía eso de la NASA. Digo, esto no sé qué es, pero bueno, por lo menos ya te empieza a sonar una tecnología y quieras o no, pues al futuro cuando tengas que tocarlo, dices, ah, esto lo escuché en tal charla y entonces ya, eso, lo dices tú, ya se ha abierto un nuevo mapa del Zelda que puedes buscar. Y lo que dices también, la gente, yo creo que en las conferencias, o sea, un gran porcentaje es el ponente lo que te va a contar, pero luego la gente con la que estás de público, el networking que se hace, eso es oro, es oro puro. Mucha gente eso no lo aprecia, pero yo creo que es casi lo más importante de las conferencias. Sí, muchísimo. Yo he hecho muchísimos trabajos. A mí me encanta hacer cosas con gente, siempre. Creo, soy un ferviente creyente de que se llega más lejos si vas en equipo que si vas solo, ¿no? Y solo es una cosa que está bien porque puedes hacer lo que te da la gana, tienes flexibilidad, pero si quieres hacer cosas chulas y grandes y llegar lejos tienes que ir en equipo. Y mucha de la gente con la que he hecho proyectos son gente que he conocido en las conferencias y que ha venido, me ha contado algo y se me ha ocurrido una idea y he dicho, oye, si hacemos esto y le damos la vuelta o tal. Y eso es algo que no está en la agenda de la conferencia, eso está en el café, la gente que está alrededor, la que se acerca a hablar contigo. Yo, es una cosa que le recomendaría a todo el mundo, ¿no? Que dedique tiempo para ir a conferencias y aprender, que es fundamental. Sí, sí. Bueno, pues a ver, ¿qué otro tema podríamos hablar por aquí? Tú eres súper conocido en temas de ciberseguridad, o sea, se te conoce como el hacker español. No hay más, estás tú y luego está el resto. Pero bueno, se te conoce como hacker. ¿Cómo te metes en este mundo de la ciberseguridad? ¿Qué es lo que te empieza a atraer para meterte ahí y especializarte al final? Bueno, lo primero, en el mundo de los hackers, España tiene una cantidad brutal de hackers súper buenos. Es verdad que a mí la gente a lo mejor me conoce más por la faceta de divulgación, que es algo que tenemos los divulgadores, Carlos, que es que estamos en eventos, en conferencias, y la gente nos ve mucho. Sí que te aseguro que he trabajado y estudiado por tenerle, están en los foros más importantes del mundo, porque yo quería ir a Blajad, yo quería ir a Devcon, yo quería ir a Turcon, a Smukon, a Hack in the Box, a todas las conferencias del mundo, y es súper duro, porque tienes que hacer unos papers, que tienen que pasar revisiones. Me han rechazado muchas veces por cada conferencia que he conseguido estar en Devcon o en Blajad o en alguna de estas grandes conferencias, pues me han tirado tres. La gente cuando envía un paper y no le cogen, pues lo siento, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y en España tenemos grandes hackers. Ahora con la parte de divulgación, pues hay algunos que nos conocen más, y es verdad que yo salí en la tele y tal, y con el gozo la gente se queda mucho con la imagen y ya está. Pero volviendo a la pregunta original de cómo entro yo en el mundo de la ciberseguridad, pues justo haciendo lo que no te recomiendan que hagas, no estudiando seguridad ni hacking. Yo estudié, yo era programador y a mí lo que me gustaba era programar. Es lo que he adorado siempre. Con 12 años empecé a programar en Basic y me encantaba programar. Cuando llego a la universidad y hago las asignaturas de universidad, tengo que especializarme a partir de, primero tienes esas unas asignaturas, en segundo ya eliges bastantes y en tercero eliges casi todas las asignaturas. Y yo elijo todas las asignaturas que son de programación, algorítmica y bases de datos, que es lo que me gustaba. Hago algorítmica avanzada, programación concurrente, programación lógica, estructura de datos, estructura de datos avanzados, donde dábamos AVL, AVL silvanados, árboles B estrella, pues todo ese tipo de cosas. Luego algorítmica, algorítmica avanzada, con algoritmo de recta de barrido, de dividir y vencerás, de backtracking, de todas las tecnologías de hacer algorítmica. Y luego, por supuesto, programación orientada a componentes, porque entonces estaban haciendo los componentes, la programación orientada a objetos, estaban haciendo Java, o sea, estaban naciendo Java. Ahora están todos lados, pero era hype. Era hype, era hype. Bueno, cuando estaban haciendo internet, tened en cuenta que yo entré a la universidad en el año 92, 93, o sea, antes de Windows 95. Y hago todas las asignaturas y, por supuesto, SQL, PLSQL, estructuras físicas de base de datos, estructuras lógicas de base de datos y demás. Entonces, lo único que no estudio es ciberseguridad. Era seguridad informática, entonces se daba allí y estudiaban, pues, algoritmos de cifrado, series de furnier, o sea, era bastante teórico y se utilizaban, pues, certificados digitales, PGP, estaban haciendo todo eso, ¿no? Toda la criptografía. Y a mí me parecía aburrido en aquel entonces, la verdad. Así que no estudié eso. Donde le puse mucho foco fue a la parte de bases de datos. Y salí y los primeros trabajos que tuve tuvieron que ver con bases de datos y con programación. Mi proyecto de fin de carrera era un algoritmo de recta de barridos para encontrar dentro de una nube de puntos cuáles son los dos que están más cercanos. Es decir, teníamos cada punto identificado por dos dimensiones, coordenadas X e Y, y era una nube de puntos. Y entonces hacíamos un barrido para que en tiempo n log n encontrara aquellos dos que estaban más cerquita. Que hoy en día sería el equivalente a asignar un puesto de trabajo con un candidato, pero en n dimensiones. En vez de en dos, en n dimensiones. Y esto, si lo haces más, pues, la complejidad es enorme. Mal, la complejidad es enorme. Entonces, había que hacer árboles AVL hilvanados para recorrer listas y recorrer logarítmicamente un árbol para descubrir cuáles eran los que estaban más juntitos, ¿no? Eso es lo que yo hice. Y cuando puse a trabajar, me puse a trabajar de becario en una startup programando en Visual C, en aquel entonces para una aplicación que hacía GIS. En aquel entonces, vamos, yo era GIS y yo enamorado, ¿sabes? Era lo que más me gustaba. De hecho, mi proyecto de fin de carrera era geometría computacional avanzada. Todo lo que tenía que ver con esto. Y los sistemas de información geográfica, los GIS, eran una cosa en donde yo pensaba que iba a acabar trabajando. Pero tenían mucho de bases de datos. Yo sabía mucho de bases de datos y acabé haciendo proyectos y consultorías de Oracle, de Turing de bases de datos, PLSQL, en aquel entonces con Sybase, Informix, 4GL, todo tipo de lenguajes de bases de datos. Y el 25 de diciembre de 1998 sale publicado un paper que habla de SQL Injection, que entonces no se llamaba SQL Injection. Era como meter una comilla, inyectar código en una aplicación. Y claro, yo, el paper cae en mis manos por el año 99 o principios del 2000. Y claro, yo digo, ostras, esto es maravilloso. Si con una cosita así tú te puedes colar dentro de una aplicación y saltarte la seguridad, y yo sé hacer consultas de tres pantallas. Yo sabía, yo me hacía mega super consultas de SQL, de PLSQL, transa y tal. Y fue como, wow, tener un superpoder para algo que había nacido en ese momento, que es el SQL Injection. Que no olvidemos que SQL Injection lleva 25 años siendo la vulnerabilidad más importante en aplicaciones web. O ha sido durante 25 años las técnicas de inyección las más importantes. Y claro, pues empecé con ello a muerte en la seguridad informática y ya fue un no parar, ¿no? SQL Injection, Blind, el DAP Injection, que fue lo que presenté en Black Hat en el 2006 o 2007, la primera conferencia. Temas de, y luego ya a partir de ahí, las consultas pesadas, Connection Stream Parameter Pollution, Attacks, o sea, todo. Ya centrado en inyecciones, aplicaciones web, bases de datos y demás. Y ya fue un no parar. Ya me mordió el veneno. Te hicieron el SQL Injection a ti y ya te hackearon el cerebro. Me mordió el veneno, me mordió el veneno la ciberseguridad y ya fui a aprender todo lo demás. Pero fíjate que yo he entrado por las bases de datos en el mundo de la ciberseguridad, que no he entrado por el mundo del malware, que mucha gente entra por el mundo del malware, abajo, los exploits, no sé, los buffer overflow, etcétera, que son cosas que yo he ido aprendiendo después, ¿no? Que las he estudiado a posteriori, pero como entré yo fue por el SQL Injection. Y eso fue ya después de estos dos años más que hiciste para la superior y el máster, ¿no? No, 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 fue antes. Fue entre medias, sí. Eso fue cuando yo tenía 25 años, 26 años, y a la universidad volví con 30, ¿eh? O sea, a la universidad volví con 30. Y luego sí, es verdad, cuando volví a la universidad ya estaba focalizado en ciberseguridad, en seguridad informática, en hacking y tal. Ya te especializaste más ahí. Sí, todos los papers que hice y todo mi trabajo y mi doctorado tuvo que ver con eso. Eso. Y ahora que estás, o sea, tu puesto, bueno, estás en mil cosas como dices tú, pero tu puesto así más importante es el de Chief Data Officer, ¿no? En Telefónica. Sí, Digital Officer. Ah, Digital Officer. Sí, en el año 2016 fui el responsable de datos, el Chief Data Officer en Telefónica. Mi responsabilidad era hacer la estrategia data-centric de Telefónica para convertirnos en una compañía data-driven, que es un reto importante para todas las compañías, sobre todo cuando son tan grandes como Telefónica y además cuando tienen tantos datos como tenemos nosotros. Y en el 2019 me ampliaron el rol a Chief Digital Officer. La parte de datos sigue siendo responsabilidad, responsabilidad de mi unidad, pero la lleva otra persona de mi equipo, que es el responsable de datos, y yo soy el responsable de tecnología. O sea, yo hago software aquí, llevo la parte de innovación, llevamos las... Todo desarrollo, nada de seguridad, ¿no? La gente piensa que yo soy el responsable de seguridad de Telefónica. Nunca lo he sido, nunca entré para eso en Telefónica. Entré para otras cosas. La seguridad es de hobby, es otra cosa aparte. Sí. Bueno, en el año 2000... Yo entro en Telefónica en el 2012 y en el 2013 montamos Eleven Path, que es una empresa de ciberseguridad para clientes, ¿no? Y hacíamos productos, innovación, etc. Y del 2013 al 2019 soy el responsable del negocio de ciberseguridad en Telefónica, pero el negocio, haciendo productos, servicios, etc. No la seguridad interna. Y del 2019, no porque el negocio de ciberseguridad en Telefónica creció muchísimo, alcanzó, superó los 500 millones de euros de facturación en el 2019. Y entonces construimos una compañía mucho más grande que se llama Telefónica Tech, donde unimos la empresa de ciberseguridad, la empresa de Big Data e Inteligencia Artificial, la empresa de IoT y la empresa de Cloud, todas en una empresa enorme. Y, bueno, se llamó Telefónica Tech. Yo pasé al consejo de Telefónica Tech, que soy consejero en Telefónica Tech, pero el responsable ejecutivo, los CEOs ejecutivos de Telefónica Tech, que es otro compañero del comité ejecutivo, y luego tiene dos CEOs, que son Gonzalo Martín Villa y Chus Almazor, que son los que están llevando el negocio. Y solo para que te hagas una idea, el año pasado, en 2022, cerró con 1.650 millones de euros de facturación esa empresa. O sea, no, sí, 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 ya es muy grande, muy grande. Telefónica tiene esas cosas, es una empresa escala, de a escala. Tiene motor y tiene fondos para poder... Sí, tiene fuerza. Pues fíjate, de lo de IoT, no sé cómo se llamaba, había una empresa, ¿no? ¿Cómo has dicho igual que lo de Levenpaz? Había una empresa que se dedicaba a eso, porque a mí me suena ver estar en un hackatón hace mucho, y que venían de eso, de IoT, de Telefónica, pero no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, en Telefónica y Más D había un departamento de Internet de las cosas que creó una de las plataformas que para nosotros es muy importante, que se llama Kite. Kite es la plataforma que utilizamos. Y había una empresa que hacía muchas cosas de IoT, me acordaré del nombre, ahora luego me vendrá, que sí que estaba aquí, que supongo que será... Será esa, ahora no nos viene, pero claro, se habrá metido en ese... Claro, está metido aquí, pero ¿cómo se llamaba? Luego me acordaré. Ah, luego lo busco. Yo sí me acuerdo porque estaba en un... Todavía existe la organización que se llama Hackathon Lovers, como su nombre indica, era amantes de los hackatones, y yo estaba ahí metido en la organización al principio, y sí, tuvimos un hackathon de eso, y nos trajeron los cacharritos ahí para juguetear. Para juguetear, pero no me acuerdo el nombre. Una de ellas era TIS, que era tecnología, ingeniería y seguridad, que todavía sigue existiendo, que hace cosas de drones y tal, y la otra me acordaré... Ah, lo tengo en la punta de lengua, luego me saldrá. Sí, sí, luego... Pero está incluido todo, está incluido todo. Está todo incluido dentro de Telefónica Tech. Y luego aparte también estás en Guaira, que es de Telefónica para todo lo que es Startups, y luego todos tus proyectos que tienes por ahí, como My Public Inbox, y alguno que seguro que no conozco. Si nos quieres contar un poco cómo surge, sobre todo lo de My Public Inbox, porque ya es bastante conocidillo. Sí, bueno, a mí siempre me gusta hacer cosas, siempre. Y me paso el día pensando en hacer cosas. Cuando vengo aquí y les digo, ¡He tenido una idea! Y salen corriendo ya. Se ponen nerviosos, porque... O sea, lo bueno no es tener ideas, todo el mundo tiene ideas. Lo bueno es hacerlas. Es ejecutarlas, claro. Claro. Entonces yo cuando tengo una idea la tengo que ejecutar. Ahora mismo estamos con tres proyectos en Ideas Locas, y tengo aquí una idea de hacer un emprendimiento que me tiene la cabeza loca, que ya veremos si lo hago o no. El caso es que... Yo con 24 años monto Informática 64 con mi amigo del barrio de toda la vida, lleva conmigo, que está todavía conmigo aquí en Telefónica, que es Rodol, con 30 y... A los 13 años la vendemos a Telefónica. O sea, 12 años y pico después, yo entro en Telefónica y vendemos Informática 64, le cambiamos el nombre, y creamos Eleven Paths. Pero parte del negocio de Informática 64, que era la parte de la editorial y cálico electrónico, el superhéroe de cálico electrónico, nos lo quedamos fuera con una empresa aparte, que le cambiamos el nombre, que se llama 0xWord, que es la editorial de libros, etc. Y ahí seguimos haciendo esto, que a mí me encanta, que es coger a hackers y gente que hace divulgación y hacer libros en español escritos por ellos y demás. Muy chiquitita, porque es muy chiquitita, pero bueno, todavía conseguimos que aguante. Entonces, 0xWord con cálico electrónico se quedan como un proyecto independiente nuestro, y yo sigo haciendo Eleven Paths hasta el 2016, donde me nombran Cheek Data Officer, y tengo que crear otra nueva empresa que se llama Luca, que es una empresa de Big Data. Entonces, desde el 2016 al 2019, yo estoy focalizado en el lanzamiento de Luca y en la evolución de Eleven Paths en ciberseguridad, y tengo con Rodol, con mi compañero, 0xWord y cálico electrónico. Y entonces se me ocurre de esas ideas ahí, se ocurre en My Public Inbox aquí, en esta idea, y en aquel entonces yo quería hacer My Public Inbox en Telefónica, lo quería hacer aquí. Pero no era el responsable de innovación, y no era el responsable de comunicación, ni el responsable de cloud, ni nada. Entonces lo hablé por toda la organización, intenté que lo hicieran todos, se lo conté a todos. Hoy he tenido una idea que es una locura. Creo que el correo electrónico, haciendo que tú pongas tu dirección, que es tu usuario de los servicios de internet, y que además cualquiera te pueda escribir, y lleve spam, lleve malware, que es el primer foco de problemas en todas las empresas que además venden tu dirección de correo electrónico, y es un drama para las empresas donde los trabajadores no son productivos porque están leyendo correos y escribiendo correos de gente que no conoce. Digo, y además está sucediendo que la gente deja de contestar correos, o sea que ya no es perspectivo. Digo, hay que cambiar el correo electrónico, y creo que la manera de hacerlo son con micropagos, que además estos micropagos los puedas donar para proyectos sociales, o utilizarlos para servicios de economía circular, o lo que quieras, o incluso es tu tiempo quedártelo tú. Y lo conté aquí por activa y por pasiva, y bueno, bueno, teníamos muchas cosas, Telefónica es una empresa que tiene muchísimos proyectos, y muchísimas ideas de innovación, y creando muchísimas tecnologías, entonces no siempre es fácil encontrar hueco, así que como Telefónica no podía hacerlo, pedía autorización para hacerlo fuera, lo llevé al equipo de Telefónica, y bueno, me hicieron un informe y tal, y me dejaron hacer fuera, es una locura, es una startup, muy chiquitita. Así que empezamos con My Public Inbox en 2019, lo lanzamos el 9 de octubre, la primera versión, el Friends and Family, en 9 de octubre del 2019, y el 2 de noviembre de 2019, fui yo el, fui nombrado responsable de innovación, en Telefónica, en Comachie Digital Officer, entonces en ese momento tendría que haber sido yo el que hubiera tomado la decisión de que My Public Inbox se hiciera dentro de Telefónica, que lo hubiera hecho dentro de Telefónica, estoy convencido, pero como ya habíamos lanzado el proyecto en junio internamente, habíamos contratado a los desarrolladores, llevaba unos meses, y no estaba bien, que yo soy el responsable de innovación, y ahora digo, venga, venid para acá, entonces nació Eleven Path, y en el 2019, una de las empresas, yo llevaba muchas empresas, llevaba Twenty, Telefónica I+, Telefónica Digital, Waira, Telefónica Ventures, todas estas empresas de AsisMed, Media Networks, Terra, o sea, todas esas empresas, que en el área de tecnología digital, estaban debajo de mí, Telefónica Educación Digital, todas esas empresas, y comenzamos en una estrategia de integración, de poner todas las empresas juntas, y todos los ingenieros juntos, y toda la innovación junta, y una de la innovación se quedó en Waira, de la que yo soy el presidente del consejo, la responsable es Irene Gómez, que está en My Public Inbox además, que es la CEO de Waira, y desde ahí, pues lo que hacemos es invertir en startups, y seguir buscando innovación, etcétera, para que te hagas una idea, invertimos en, hemos invertido como en unas 800 startups, de las cuales 450 son todavía, estamos invertidos, porque de algunas salimos, otras se mueren las startups, otras reinvertimos en otras, pero activas tenemos 450 startups, y esas startups han hecho negocio con Telefónica, o a través de Telefónica, el equivalente de 600 millones de euros, es un proyecto que lleva 11 años, no lo creé yo, es un proyecto que lo creó, pues entre otros, nuestro actual presidente de Telefónica, y es un proyecto con mucha solera, con mucha atracción en el mercado, y precioso, que a mí eso me encanta, esto de invertir en startups, y buscar startups, es maravilloso, porque la gente que se pone a emprender, tiene ese gen de locura, que no sabe lo difícil que es, y por eso lo hacen, o que sabiendo lo difícil que es, como es mi caso, porque yo sé que es muy difícil emprender, yo sé que es muy complicado, pues aún así, lo hacemos, nos volvemos locos, entonces, aparte de llevar estas, todas este, Guaira, y las empresas que las hemos fusionado, en una nueva compañía, que se llama, se llama TID, Telefónica Innovación Digital, que son 20, Telefónica Digital, Telefónica I+, todas juntas en una, se llama TID ahora, pues dentro de My Public Inbox, se me ocurrió otra idea, de crear con una startup, que se llama Singularity Expert, una matriz, que analiza, utiliza unos algoritmos, de inteligencia artificial, del MIT, de Stanford, para definir la personalidad, de cada profesional, entonces te hace un perfil, de cómo eres tú, como profesional, en pensamiento computacional, en resolución de problemas, en gestión de la frustración, en capacidad de comunicación, capacidad de liderazgo, es un, es un test de, pues te tiras seis horas, haciendo los test, y al final, cuando te sale todo eso, te machea, con los roles profesionales, en seguridad informática, que hay como 60 roles, desde, estar en el CSIR, en el CER, en el SOC, ser QAP, en tester, ser, estar en el Blue Team, en el Red Team, en el Purple Team, todos esos roles, y te dice que, por tus características personales, no por tus conocimientos, eso es aparte, por tus características personales, el tipo de trabajo, que más te encaja, en ciberseguridad, pues son, este, este, o este, ¿no? Ahí metiste tu proyecto, fin de carrera, ¿no? De lo de los puntos, ¿no? Ahí metiste el algoritmo. Ahí metimos otro, bueno, sí, es el de fin de carrera, de la ingeniería técnica, sí, sí, lo metimos ahí, y esto es, lo hicimos a medias, entre Singularity Expert, y My Public Inbox, y se llama Singularity Hackers, y, y es otro, otro proyecto, que también estoy, estoy haciendo, pero bueno, y luego, muchas ideas locas. Sí, sí, y ahora, lo que más último, que te he visto, es hablar de inteligencia artificial, que bueno, es el tema de moda, que me maravilla, pero se te ve ahí, que estás a tope, que te parece, que estás probando, que ideas locas, se te están ocurriendo. Bueno, la inteligencia artificial, me maravilla, desde hace, desde hace muchos años, yo por supuesto, estudié, en la ingeniería técnica, de sistemas, en la politécnica, una asignatura, que se llamaba, en aquel entonces, ingeniería del, del conocimiento, y lo que estudiábamos, eran redes neuronales. Yo también tuve algo de eso. Sí, primero sistemas expertos, que era, que tenías que estudiar, los sistemas expertos, cómo funcionaba, el volcado de conocimiento, de los expertos, para hacer algoritmos de, pues tipo, yo siempre lo explico, el Akinator, ¿no? El Akinator, no sé si habéis jugado, es un sistema experto perfecto. Yo, creo que estoy, o sea, si piensas en ti, creo que estoy en Akinator. El caso es que, eso es un sistema experto, al uso, ¿no? Te va haciendo preguntas, de sí o no, y en función de eso, pues un árbol de decisión, y te va sacando, los resultados. Y luego estudiamos, el último ejercicio, era una red neuronal, ¿no? Tenías que hacer un paso, de una red neuronal, en el algoritmo, y tal, y bueno, yo, recuerdo que aprobé, con un Sufi, un 5 y pico, ¿no? Sí, yo también, esa fue la asignatura hueso, que se queda ahí, hasta el final. Sí, sí, es dura, es dura. Y luego teníamos lógica, por supuesto, en aquel entonces, y programación lógica, yo estudiaba con LIS, con el lenguaje insípido, de los estúpidos paréntesis, ¿no? Que ya decía, el LIS. Y, y en el 2016, bueno, eso se quedó ahí, en mis estudios, pero no fue hasta el 2016, cuando soy el chip data officer, que me tengo que meter, masivamente, con machine learning, ¿no? Es ya, wow, han llegado los algoritmos, de ML, y entonces hay que hacer selectores, clasificadores, analítica descriptiva, analítica predictiva, analítica prescriptiva, entonces, todo, sí, sí, y fue súper chulo, ¿no? Python, R, todos los algoritmos, y empezar a meterlos en todos los rincones de los productos de Telefónica. A partir de ahí, eso, Reinfor Learning, Deep Learning, empieza todo a, a volverse loco, hasta que en el año 2017, 18, o 19, aparece el famoso paper de las GAN, de las Generative Adversive, sí, eran las primeras generativas, bueno, que es maravilloso, ¿no? Esto de utilizar el generador de, bueno, en el 2016, por supuesto, Cognitive Services, con, que utilizaban todas las bases de Deep Learning, para reconocimiento facial, reconocimiento de la voz, etcétera, y lo empezamos a utilizar, Lo de humanizar la tecnología, darle los servicios cognitivos a, a la tecnología, y, y la paridad humana, ¿no? Al llegar a que los servicios cognitivos fueran capaces de superar la paridad humana. Cuando llega la, cuando estos servicios cognitivos se mezclan con las GAN, las Generative Adversarial Networks, donde tienes el generador y el discriminador, y el discriminador lo que utilizas son servicios cognitivos para reconocer si lo que está generando la, la inteligencia artificial es, es capaz de pasar el filtro o no. Por ejemplo, crear una fotografía de Chema Alonso, y el, el, el discriminador que ha sido entrenado con Cognitive Services y de reconocimiento facial para reconocer a Chema Alonso, dice sí o no, empiezan a aparecer las famosas Deep Fades, ¿no? Con los, en el, en el año 2017, creo que aparecen los primeros algoritmos de, de Face Swapping, que son muy, muy rudimentarios, pero luego con la aplicación de las GAN y con la potencia de cómputo empiezan a ser muy profesionales, entonces para nosotros es como, ¡ah! Se ha abierto el mundo, ¿no? Sí, en, en, en esto, en el mundo de, antes lo estábamos, estábamos aplicando Machine Learning a las Fake News, a las Fake News, a partir del 2018, empezamos con los Cognitive Services, al mundo de las Deep Fakes, y en el 2019 construimos la primera GAN que me crea a mí en tiempo real en, en un escenario como este, que es, que es un vídeo donde, pues una persona se conecta a la webcam y, y en una conferencia como la que tenemos ahora, me maneja a mí en tiempo real, o sea, podría ser una GAN yo, ¿no? Entonces esto abre un, un universo de, de posibilidades para ciberataques, para técnicas de investigación de cómo reconocer Deep Fakes, para reconocer cibercriminales, etcétera, que nos apasiona, y le dedicamos muchísimo esfuerzo a, a esto, y claro, cuando ya empiezan a aparecer los, los Transformers, y empieza a aparecer los LLM, y empieza a aparecer, pues la, los algoritmos de difusión, que es como una evolución, súper inteligente, de las, de las GAN, para conseguir que, el discriminador sea un prompt, y que, el generador no parta de, de datos, de ruidos, vacíos, sino de imágenes, difuminadas, con un, con un algoritmo difusor, y que ha, y que sea mucho más rápido el tiempo, a la hora de generar, pues es, es maravilloso, ¿no? el, el, las posibilidades que, que se abren, así que, desde el 2016, creo que la inteligencia artificial, ha sido, el 60% de, de mi trabajo en ciberseguridad, ¿no? porque, o de mis investigaciones en ciberseguridad, porque, es que está en todo, es imposible evitar eso, ¿no? Es verdad que, hay cosas en el mundo de la ciberseguridad, como la web 3, los smart contracts, el blockchain, que también, me, me interesan mucho, y llevamos unos años con ellos, pero, pero, la inteligencia artificial, lo está comiendo todo, ¿no? Lo está comiendo todo. Sí, sobre todo la velocidad que, que llevan, porque no, no hace ni un año, que salió ChagPT, que es como el, acercamiento a la, a la masa, ¿no? De, de utilizar eso, generativas, ¿no? Inteligencia generativa, y es que eso no hace ni un año, porque fue como por noviembre o diciembre de, del año pasado, y ya tenemos ya la versión 4, que, que ya te baila, y te, yo creo, te canta flamenco, bueno, te hace de todo, ¿no? Yo creo que la primera versión con la que empezamos a jugar nosotros de, de esto era el GPT-2, yo creo que escribí un artículo incluso en mi blogs, no, GPT-3, en el 2020, en, en agosto del 2020, saca del equipo de, ah, no, mira, no, en agosto del 2020 hablamos, sí, agosto 2020 hablamos de GPT-2 y GPT-3, ¿no? De cómo funciona en los primeros algoritmos, que es cuando la gente empieza a, a volverse loca en internet, y empiezan a aparecer gente hablando de esto, y, y fue en el 2020, fíjate, en agosto del 2020, sí, estamos ahí a, a, a tope con esto, y lo que va a llegar es, es, es apasionante, pero al mismo tiempo tenemos, Web3, blockchain, smart contract, inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, luego tenemos ya el quantum que el año pasado, empezó la estrategia post-quantum del gobierno de Estados Unidos, y está todo el mundo empezando a, a preocuparse, entonces es, es apasionante en el, el momento de la historia de la tecnología que vivimos, ¿no? Y estar aquí metido en, en todo el ojo de la tormenta, y, sí, sí, y en una empresa como Telefónica, y con, y pudiendo investigar, es como, guau, ¿qué he hecho yo para merecer este premio tan bueno, ¿no? Ser hacker. Ser hacker, eso, eso, eso. Sí, lo que dices tú del quantum, en cuanto ya se junte, pues, todo el machine learning y tal con quantum, que eso lo va a todavía acelerar mucho más, va a ser, va a ser una locura. Sí. ¿Cómo ves tú el trabajo dentro de unos años, de esta manera? No lo sé, no lo sé, yo, yo digo que, yo, yo creo que, y es algo que hablamos, creo que lo del subsidio universal va a ser, va a ser algo que, que no se va a poder parar, ya casi tenemos subsidio universal para, para, para la parte más desfavorecida de la, de la sociedad, o estamos yendo en esa dirección, ¿no? O por lo menos en, en, en Europa, ¿no? En lo que es los países europeos. pero si tú miras la, el PIB en el mundo, hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX es así, a mediados del siglo XX empieza vertical, ¿no? La riqueza que hay es, en el mundo es, es muy grande, y, y yo creo que esto de, a mí me gusta mucho el libro este de Harari, de, 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 homo de ux, a sapiens y homo de ux, sí, el de homo de ux me gusta mucho, porque reflexiona sobre el futuro del trabajo, el futuro de la humanidad y tal, y, y me gusta porque hay cosas, eh, que es verdad, que esto de, ganarás el pan con el sudor de tu frente, que está muy bien, pero que hay que ir, ya hay que ir, hoy ya el sudor de tu frente, no, ya, ha cambiado mucho el trabajo, pero, pero eso dejará de existir, y luego el, el que el hombre tenga que tener un propósito por nacer, porque yo he venido aquí, tengo que ser útil, o tengo que ser productivo, o tengo que tener una misión divina, o tengo que tener un destino, tal, yo creo que tenemos que poner la felicidad en el, en el centro de, de todo, ¿no? Las personas que vengan tienen que ser felices, y yo creo que es a lo que, a lo que iremos, pero ya veremos, esto son especulaciones, nunca se sabe, es muy loco. Es muy loco por eso, sobre todo por la velocidad que, que lleva, ¿no? Porque hasta hace poco decías, bueno, esto en tres o cuatro años, y ahora es en tres o cuatro meses, o menos, incluso. Es así, es así. Tú fíjate, yo, hace, hace unos años, me hicieron una, una entrevista sobre, ya, inteligencia artificial, hace, a lo mejor te estoy hablando hace cinco años, o así, y porque ya, pues yo estaba metido, y veíamos muchas cosas, y me preguntaban que cuándo iba a estar la inteligencia artificial de propósito general, esa que la puedes poner a un, a un Terminator, y ya está. y creo que en aquel entonces decía yo que se estimaba que para 2050 o 2030 o algo así, pero es que ya están hablando de 2025, de antes del 2030, y en aquel entonces cuando yo dije, que lo había leído en un paper de inteligencia artificial, esa fecha me decían algunos, está loco, este flipa, o sea, que va a existir una inteligencia, pues, pues mira, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. Claro, es que va tan, tan rápido, yo por eso siempre que hablo con ChagPT le trato bien, porque si luego viene Skynet, que por lo menos, diga, bueno, este, este fue majo, este, este me trataba con respeto, que no me, eso es una buena táctica, es una buena táctica, me ha gustado, me ha gustado. Claro, claro, porque si no, luego no tenemos, perdón. Es buena, es buena, voy a empezar a hacer lo mismo. Sí, hay que decirle buenos días y gracias. Mira, yo le, entre esas cosas locas que se me ocurren a mí, a mí de vez en cuando se me ocurren relatos, y los publico en el blog, y tengo un relato que, que quiero escribir, y lo tengo ahí, pero no saco tiempo para escribirlo, y me encanta, lo he escrito, en mi cabeza lo he escrito y lo he reescrito muchas veces, y la reflexión sobre lo que va al relato, que no tiene nada que ver con esto, es, si tú ves a un tío, Carlos, que, que le pega, un tiro, a una tostadora, ¿qué piensas? Esto está loco, no, que toto, no, vaya, vaya genio que tiene, está loco, no, sí, pero, y ves a un tío, que le pega, un tiro, a una tostadora, que tiene cuerpo de humano, que mira como el gato de Shrek, que tiene, que habla cariñosamente, que tiene forma humana, y que se, y que está diciendo, no, no me mates, ¿qué piensas? Que está peor todavía. Claro, pero eso es, sí, pero, pero el tema está en que, que es de lo que va la película de Blade Runner, y lo que va la película del hombre bicentenario, ¿no? Que al final, en el momento en el que tú, a una máquina, le des derechos humanos, o le atribuyas, sentimientos, o emociones, eso es el fin de la humanidad, porque ellos no tienen, no tienen nuestras debilidades, ¿no? No tienen las debilidades de, primero que somos mortales, segundo que, nos tenemos empatía, todo el mundo daría la vida por sus hijos, tenemos empatía, tenemos amor, tenemos generosidad, y esas cosas, yo no sé si las hemos programado todavía, en la inteligencia artificial, que decía, yo lo ponía en un artículo, ¿no? Tenemos que programar el amor, y la empatía, y la generosidad, y la, y el sacrificio, en la inteligencia artificial. Entonces, es un mundo muy apasionante, el que vamos a enfrentarnos, no sabemos los retos éticos, y, y sociales, a los que nos vamos a enfrentar, a enfrentar, pero tenemos que empezar a, a discutirlos, a hablar, a pensarlos, ¿no? La, la película esta de, Artificial Intelligence, de, de Kubrick, ¿no? Que, que veías el niño, joder, se te rompía el corazón, cuando veías el niño, que lo habían, que lo habían abandonado, ¿no? Simplemente porque, porque él estaba reemplazando a un humano, en, en una familia, ¿no? Es, es apasionante. The Creator, que es hasta, la han estrenado hace poco, No. Que también va de, pues, también es de inteligencia, es más, es más de acción, no tan filosófica, pero igual, hay, pues eso, hay androides, pero con, con cara humana, y, claro, pues les ves y, y los humanos les tienen cariño y tal, ¿no? Entonces, ahora parece una locura, pero quién sabe, ¿no? Esto como va tan rápido. Sí, los, en agentes de SEAL, que a mí me gustan los superhéroes, salen los LLM, los Live, ¿cómo se llama? no, LMD, Live Model Decoy, ¿no? Que son LMDs, los Live Model Decoy, que son, son androides, que representan a humanos, y al final, eso es todo el debate, ¿no? De, de la película de Blade Runner, que por eso la hace tan chula, que tiene la parte de acción, la parte estética, y luego la parte, de, de reflexión sobre, oye, estos humanos sintéticos, que hemos creado aquí, ¿qué hacemos con ellos? ¿no? Sí, uno que el protagonista, pues, es un poco escéptico, pero claro, luego ya, lo que dices tú, si le pone los ojos del gato de Rek, y tal, ya, se empieza a dar cuenta de, ostras. Sí, sí, así es, así es, así es. ¿Qué nos deparará esto? Madre mía. Acabaremos transfiriendo nuestra mente a, a un robot, y, y que siga estudiando por nosotros, cuando estemos. Sí, como las, como la serie de Upload, ¿no? Esta que cuando mueres de tu cuerpo, te suben ahí a la nube, está muy bien. Sí, sí, pues, como, bueno, no sé si salía en Black Mirror, o en otra serie, también de ese estilo, que, que salía ese, ese tipo de cosas, y puede ser que llegue, no, no, yo creo que no queda mucho. Era, lo de transferir tu, tu cuerpo a otra, era la, no, se llamaba, es la otra, acordaré también, de la, de la serie, luego te la digo, ¿cuál es? Pues nada, Chema, te, te agradezco muchísimo este tiempo, que nos has compartido, y imagino que tu agenda, pues estará, irá saltando de una reunión a otra. Bueno, hoy tengo que dar una charla, para un equipo de Croacia, en Telefónica, así que, cuando acabe aquí, me voy a cambiar de edificio, y me voy a preparar una charla, para nuestros compañeros de Croacia, tenemos una empresa, en Telefónica Tech, allí, que, que se llama, Viterna, y, y entonces, me pidieron que estuviera con ellos, en un evento, y voy a estar dándoles una charla, si voy a tener que desempolvar, un poquito el inglés, ahí otra vez, otro gachito, dentro de poco, ya lo hará, la inteligencia artificial, tú hablas ahí, en tu idioma, y se traduce inmediato, porque ya está casi, oye, si está casi hecho, pero, pero tú fíjate, esto lo que abre las posibilidades, para mí fue un dolor, el dar mi primera conferencia, en inglés, en, en el 2000, en el 2006, en, sí, en Amsterdam, fue un dolor, y tuve que prepararla, durante tres meses, y bueno, yo he escrito un artículo, sobre lo que me costó, preparar esta conferencia, hoy en día, ya, con las videoconferencias, tú puedes darla, en, en tu, en tu lengua, y va, en tiempo real, eso sí que va a ser una barrera, porque, o sea, yo más o menos, me defiendo en inglés, pero claro, no deja de ser, no es tu lengua, entonces, la forma de expresarte, y lo que dices tú, para prepararte una reunión en inglés, no es lo mismo, que si la puedes hablar en español, incluso este podcast, lo he hecho en inglés, pues estaría sudando ahora mismo, adelgazaría tres kilos, pero si, tendrían las preguntas apuntadas, claro, todo, hasta los puntos y comas, y, y claro, ahora sí, pues que puedas expresarte normal, la otra persona te entienda, y él se pueda expresar en su idioma, y que tú lo entiendas perfectamente, eso va a ser, otro, otro muro que, que se va a caer ahí, se va a caer, muy chulo, muy chulo, bueno Carlos, pues nada, pues muchas gracias, hasta otro día, y nos vemos en, nos vemos en las conferencias, que hay que seguir compartiendo espacios, algún Open Expo, alguna cosa de esas, esto seguro, bueno, pues un saludo muy grande, chao, Baby, se encuentra contado, la verdad rayada,